súper bueno estamos contentos porque sabemos que Dios una vez más ha puesto sus sandalias en su casa estoy seguro que nadie absolutamente nadie sale de este lugar como vi gloria al señor así que salvamos a Rafael, te amo hijo, esposa te amamos Marisol te amamos, amén, nuestro respeto amén y estamos contentos gloria al señor por nuestro hermano, mando y su papín su amada iglesia, así que aquí estamos de fiesta pero ¿cuántos quieren que Dios le hable? amén ¿cuántos quieren que Dios le hable? amén, hemos venido señor escuchando tu voz, gloria al señor así que sin más preámbulo voy a dejar por aquí al ministro Carlos Angulo, pero antes quiero reconocer una vez más la presencia del reverendo Lino Hernández con casa de pie barón y salúdenos amén él tuvo la noche pasada lo dice el señor y él viene como a tres horas de aquí amén 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 yo vendría mi saludos y mi respeto para todos ustedes amén Dios le bendiga más amén ¿sabe usted lo que significa Dios le bendiga? amén ¿de verdad que usted sabe? amén Dios te bendiga amén Dios te bendiga amén todas las promesas todas las promesas que hay aquí se cumplan en tu vida quiero darle gracias primeramente al señor que me da el honor y el privilegio de estar aquí con ustedes estuvimos anoche y estaba Dios de manera sobrenatural Dios honra a los que le honran usted tiene un pastor que nos conocemos por mucho, muchos años cuando los dos estábamos más jóvenes la bendición es que a William no se le ha caído el pelo, a mí se me ha caído me llevaron a Jair Club me hicieron unos exámenes y me dijeron bueno te comemos un tanto el pelo y dijeron ¿cuánto sale eso? eran tres mil y pico de dólares más tienes que venir todos los meses aquí son 130 y 113 dólares que tienes que pagar de verdad, por un recortesí y después bueno pues te lo quito y si te calmo y yo dije bueno mi esposa me ama como yo soy amén dígalo, dígalo, dígalo amén y sobre todo el Dios del cielo me ama como yo soy amén así que mi respeto para mi hermano que bueno y para este hombre que acabo de conocerlo pero ya nos ligamos oye tu papá tiene una gracia tan verdad que sí y la hija también esa muchacha estaba ahí y Dios bendiga a mis hermanos samaritanos cuando yo era un muchachito cuando yo era un muchachito tuve el honor y el privilegio de conocer al fundador y presidente de este gran concilio Samaria Julián Guzmán hombre alto con un bigote blanco y Gigi Ávila lo respetaba y cuando Julián partió con el señor 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 dijo ha partido un apóstol con el señor yo recuerdo que Julián me amaba tanto yo tenía unos 28 años que me dijo a mí me decían el pentecostal samaritano me amaba tanto ese hombre que me hizo ministro honorario de Samaria aunque yo tenía mi concilio y mi pastor nosotros trabajamos por décadas con el concilio de iglesia de Cristo misioneras por décadas pero Julián me amaba mucho y todavía mantenemos una amistad muy sólida con los samaritanos yo me siento honrado de poder estar aquí con ustedes anoche y esta noche no estoy como en mi casa estoy con mis hermanos en la casa de nuestro padre nos somos visita porque la casa de mi papá yo no soy visita gracias Marisol por venir Marisol es nuestra hija blanca por años y años la pastoreamos una hija tenía hasta allá hora de mi casa Lino gracias por volver yo sé que no fue fácil pero la esposa le dijo que aunque ella no entiende mucho pero quería venir para acá porque ella sentía eso que ella siente ¡qué rico! díselo, díselo, díselo a él está interpretando vamos a estar de llamados quiero compartir esta enseñanza con ustedes yo diría que es la continuación del mensaje de anoche porque anoche nosotros estuvimos hablando en Colosenses capítulo 1 versículo 13 para beneficio de los que nos tuvieron estuvimos hablando cuando Pablo con inspiración y revelación del Espíritu de Dios le dice a la iglesia que nosotros fuimos librados fuimos librados de las potestades de las tinieblas y fuimos que trasladados ¿a dónde? al reino de su amado hijo pero ¿qué ocurre cuando Dios extiende su mano de amor de misericordia manifiesta su gracia y nos saca de las tinieblas de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su hijo vamos a ver que ocurre busque su biblia en segunda de Corintios en el capítulo 1 y leemos el versículo 21 y 22 Dios es maravilloso y en segunda de Corintios capítulo 1 versículo 21 y 22 dice y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió ¿qué hizo Dios? ¿nos qué? nos ungió y el que nos ungió es Dios el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones cuando voy a disipulado en nuestra iglesia o alguna conferencia enseño a los hermanos que hay que saber dividir el texto Pablo dice el que nos confirma nos asegura nos asegura nos asegura cuando yo te confirmo algo es que te estoy dando garantía de seguridad el que nos confirma el que nos dé esa garantía esa seguridad con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios entonces dice Pablo el cual también nos ha sellado ha sellado y luego nos ha dado las arras del Espíritu nuestros corazones vaya conmigo al cielo por favor ahora no hay piano ahora no está la batería gloria ahora no está es lo que tú tenías la emoción o era unción gloria a ti Jehová porque de eso quiero hablar tiene unción gloria ahora que yo quiero saber si en ti hay unción gloria a ti ahorita te moví bajo la emoción el que tiene la emoción la manifiesta de adentro hacia afuera y al que tienes la emoción ya tú fuiste sacado de las potestades de las lastigables trasladado al reino del Hijo de Dios el fuego de Dios en ti la llama del Espíritu denoy en tu vida la unción vamos padre en el nombre de Jesús aleluya padre continúa hablándonos por amor de tu nombre anhelamos deseamos necesitamos oír tu voz porque tu palabra es Espíritu y el Espíritu es el que da vida aquí está tu pueblo abrimos nuestro corazón abramos en el nombre de Jesús amados Pablo sabía anoche hablamos de Saulo cuando Dios le cambia el nombre y ahora es Pablo y hablamos un poco de él de su testimonio de la experiencia que este gran perseguidor este asesino este criminal que si tú lo juzgas lo condena lo manda a la silla eléctrica o le da cadenas perpetua pero Dios no lo miró así yo dije anoche y repito que Dios no mira las cosas como tú y yo las miramos por eso es tan importante que tú le pidas a Dios que abra tus ojos del alma los ojos del espíritu para que podamos ver como Dios mira como Dios ve y yo explicaba y hablaba de Pablo si algún hombre yo voy a saludar allá en el cielo lo voy a buscar entre todos los apóstoles es el apóstol Pablo yo soy un gran admirador del apóstol Pablo Pablo era conocido aún por el infierno los demonios lo conocían este hombre comprendió quién lo había llamado punto número uno tú tienes que entender yo tengo que entender tenemos que entender quién nos ha llamado quien extendió su mano no con pinzas su mano estando nosotros destituidos de su gloria perdidos sucios por el pecado esclavos del pecado enfermos por el pecado sufridos por el pecado tú no viniste a él él vino a ti yo no vine a Dios él vino a mí que honor que privilegio que honor que privilegio de que Dios sentado en su trono lleno de gloria y de majestad manando gloria como decíamos anoche él es la fuente de gloria la hermana la hermana que le haya puesto la mirada en usted que le haya manifestado su gracia ese favor inmerecido que él haya manifestado su amor su misericordia y cuando yo hablo de misericordia estoy hablando de dos palabras miseria miseria y corazón cordia corazón cuando Dios te miró le dolió en su corazón la condición en la cual tú estabas Juan Franco era un adicto un perdido un nada ante la presencia de Dios destituido de su gloria Carlos Angulo era un adicto lleno de odio y de venganza destituido de su gloria vivíamos reverde dándole la espalda a Dios pero Dios dije anoche que su amor es incomprensible su amor es inexplicable porque pregunté anoche si en ti hay algo que atraiga a Dios alguien puede hacer la mano y decir que sí que en ti o sea en ti hay algo que atraiga a Dios en usted hay algo que atraiga a Dios en usted no hay nada que atraiga a Dios de hecho Dios no necesita nada de ti Dios no necesita tu alabanza dije anoche estoy repitiendo recordando cuando tú lo alabas es un honor el que Dios me console a mí de yo abrir mi boca y alabar su nombre aleluya porque él está lleno de la gloria en sí mi alabanza no le da más gloria pero la es digno de toda gloria la es digno de que tú te sacó de las tinieblas y te trasladó él al reino de su hijo o sea yo explicaba anoche a los que no estaban aquí que ya las tinieblas no tienen parte ni suerte en mi vida una sola gota de la sangre de Cristo una sola gota de la sangre derramada en aquel madero una sola gota fue suficiente para limpiarme de todo pecado cuando dice el señor y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre él está hablando de él conoceréis la verdad o sea me conocerán a mí porque él es la verdad me conocerán a mí y serán libre de manera que ya yo no estoy en este mundo de tinieblas ni tú tampoco aquellas cadenas que me ataban se rompieron o no se rompieron se rompieron se hicieron harina solamente cuando la sangre de Cristo cuando yo confesé a Jesús como mi único y exclusivo salvador y dije lo recibo lo acepto me arrepiento me convierto y la sangre de Cristo se activó una sola gota aquellas cadenas hicieron polvo y bueno fui sellado con el Espíritu Santo Efesios 1 13 dice habiendo creído en él habiendo oído el evangelio de vuestra salvación fuiste sellado con el Espíritu Santo o sea paso de este dueño que me tenía atado esclavo ahora soy hijo de Dios y a los que creen en su nombre de Dios que de ser hijos hijos antes de la criatura ahora soy hijo soy hijo de Dios Pablo comprendió quien lo había llamado a mi no me llamó el hombre a ti no te llama el hombre a ti te llamaron a ti te escogieron a ti te eligieron el cielo Dios sentado en su trono puso la mirada en ti y le explujo a Dios le plació a Dios poner la mirada en ti aunque tú no lo merecías pero él le explujo él le dio la gana para que me entiendas de llamarte de escogerte de separarte de lavarte con la sangre de derramar en la cruz del calvario y hacer de ti templo templo donde mora el espíritu santo de Dios tú eres templo donde está el espíritu de Dios yo decía antes que cuando el diablo te mira ve la llama del espíritu dentro de ti dentro de ti la llama ve ese fuego ardiendo ve la llama del espíritu el diablo te mira y ve si eres lavada con la sangre ve esa llama ardiendo dentro de ti te mira el rostro y ve la unción ve el brillo del espíritu porque Dios es luz y cuando tú te metes con Dios te llena de luz por eso Cristo dice yo soy la luz pero luego se llena a los discípulos y le dice vosotros soy la luz del mundo le está diciendo yo en vosotros ustedes serán la luz del mundo Pablo entendió quien lo había llamado para que lo había llamado y porque lo había llamado Pablo sabía en quien había creído yo puedo decir con certeza en este lugar santísimo que yo sé que mi redentor vive yo te puedo decir con toda seguridad cortame la cabeza pero Cristo vive llévame el calvario pero muriéndome yo sé que el vive Alecí Santiago ese gran hombre de Dios que ya partió con el Señor dice él que en uno de estos países que él visitaba Nicaragua El Salvador iba caminando a predicar a la campaña y los rodearon unos mariantes y le dijeron tú eres el predicador tú eres el que trae el evangelio aquí y el Dios haga lo que les dé la gana conmigo porque yo sé a quien le sirvo y cada pedazo que ustedes corten de mi cuerpo cada pedazo de mi cuerpo Aleluya le va a decir que Cristo vive en ese nombre hay vida en ese nombre hay poder en ese nombre los demonios quieren caírse en ese nombre se rompen los yudos en el nombre de Jesús hay poder perdieron camino mi hermano lo dejaron ir si andaba con él el gigante andaba con él el poderoso andaba con él el que ahora cuando sea su nombre lo puedes alabar que es la unción que es la unción maravilloso Dios ya estoy en el mundo de la luz yo quiero hablar un poco ustedes del origen de la unción el origen de la unción viene de una práctica de los pastores los piojos y otros insectos a menudo entrarían en la lana de las ovejas y cuando llegaban cerca de la cabeza de las ovejas podrían hacer una madriguera en las ovejas de las ovejas y matarlas era un peligro ellos descubrieron entonces el aceite que cuando las embarraban de aceite las ungían ponían aceite en sus lados todo cambiaría los pastores vertían entonces aceite en la cabeza de las ovejas y esto hacía resbalar interesante esto hacía resbalar la lana lo que hacía imposible que los insectos llegaran cerca de las orejas el aceite hacía que los insectos se deslizaran se puedan verá que interesante de aquí de esto la unción llegó a ser un símbolo de bendición de protección y de empoderamiento ahora la palabra griega del nuevo testamento para ungir son chirios que significa untar 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 o frotar con aceite y por implicación consagrar 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 para un oficio para un servicio para algo demasiado importante para la obra del señor aleipo otra palabra griega que significa ungir te voy a aleipar te voy a ungir en los tiempos píblicos la gente era ungida con aceite para significar la bendición de Dios en el llamado de Dios me detengo ahí en el llamado de Dios porque hay tres clases de llamado el hombre el hombre llama o sea se convierte el abeto y lo tienen ahí sentado meses a prueba y examinándolo y estudiándolo pero se convirtió el gerente del banco se convirtió el gerente del banco se convirtió el doctor se convirtió furano de cara el teniente y ya el año lo tienen hasta pastoreando el llamado de los hombres porque el hombre hace diferencia te lo pruebo mira por ahí entra un hombre maloliente y eso ocurre en todo lugar y lo miran de arriba abajo y hasta a veces le dicen no 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 puede entrar pero ese mismo maloliente ahí se cambia y se pone el perfume y se pone bien bonito y hasta los reciben con mucho abrazo entre con mucho gusto hacemos sesión de personas si o no están los que se llaman los llamados váyase a Fajardo para que usted vea que hay una iglesia aquí en la esquina con 15 miembros esta tiene 20 y cuando usted va casi todos son cabritos porque las ovejas se mantienen en su en su grey aleluya vamos o sea antes que andan cambiando de iglesia de iglesia de iglesia y hoy están aquí están allá son cabritos aleluya poderoso eres Dios son cabritos dando el ñamá ahora todo el mundo tiene un ñamá o al pastorado ahora todo el mundo es evangelista nadie quiere barrer la iglesia nadie quiere gritar la guagua a ustedes hermanos tengo un ñamá o al pastorado un ñamá pero está el llamado de Dios está el llamado de Dios y cuando Dios llama Dios respalda Dios te confirma cuando tú vas al antiguo testamento voy a leer solamente los textos porque el tiempo avanza en eso lo 29 capítulo 7 dice luego tomarás el aceite de alunción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás al rey había que hacerle una ceremonia ante la asamblea se cogía el aceite y se daban unas palabras divinas porque ese hombre había sido escogido separado por Dios con unas evidencias y había que el profeta ungirlo echarle aceite por encima entonces ese hombre era marcado sellado bajo la cobertura de Dios y había que respetarlo igualito que ahora se llaman a los pastores para insultarlos que se le paran de frente a los pastores porque saben más que nosotros en teología ahora son tienen teología eminéutico milética y hablan con la R con la L y dicen que Dios le dio un rema óyeme y nos respetan al ungido no hay mucha gloria a Dios anoche pues aleluya cuando ungían al profeta cuando ungían a los siervos de Dios era una ceremonia porque estaban ungiendo a alguien que había sido apartado escogido separado por Dios con unas evidencias divinas gloriosas sin embargo la unción no debe ser vista como una ceremonia mágica es decir fueron ungidos fueron separados para Dios en ocupar dicha posición o ministerio pero en sí la ceremonia ni el aceite como tal tienen ningún poder es Dios mismo el que derrama su presencia vive Jesús santo aleluya aleluya y cuando ungieron a David cuando ungieron a David la Biblia a mí me dice y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl se fue el espíritu de Dios de Saúl por su desobediencia pero la Biblia a mí me dice que cuando Samuel delante de aquellos otros hermanos porque a David lo tenían por poco a David lo menospreciaban a mí a David no lo miraban los hermanos con buenos ojos porque dice muchos de ánimo que David era hijo de un adultero aleluya aleluya pero a ese menospreciado le dio la gana Jehová aleluya porque cuando Samuel vio el mayor dijo no te equivoques papito no me falles que yo no miro las cosas como tú las miras y mira que despreciaban a David que cuando el profeta Samuel pregunta y dice pero tú no tienes más hijo bueno por ahí hay uno que está por allá pues mandalo a buscar mira como dijo por allá hay uno que está pastoreando pues mandalo a buscar porque no nos vamos a sentar a comer hasta que él nos llegue y cuando David entró el espíritu de Jehová vino sobre Samuel y le dijo es ahí mi ungido ungido porque a ese a ese a ese a ese voy a a derramar mi gloria oye cuiden ¿sabe que pasó? que cuando dijeron a David dice la biblia dice la biblia que el espíritu de Jehová vino sobre él vino sobre él ya David no era él mismo porque cuando el espíritu santo viene sobre ti tú no eres el mismo tú no eres la misma tú tienes que cambiar cuando Dios se mete dentro de un hombre algo sobrenatural pasa porque lo sobrenatural se metió en lo natural aleluya ya lo natural no puede seguir siendo natural tú no puedes seguir siendo la misma mujer tú no puedes seguir siendo el mismo hombre otro significado de la palabra ungido es escogido la biblia dice que cristo jesús es el ungido de Dios Isaías capítulo 6 dice Dios a quien enviaré y quien irá por nosotros los querubines y los serafines no se atrevieron a decir envíame a mí ninguno los arcángeles los ángeles ninguno se atrevió a decir envíame a mí ninguno pero se levantó una mano y dijo envíame a mí envíame a mí envíame a mí y dice que aquel que siente en forma de Dios no es que animó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se desprendió de su gloria tomó forma de siervo y vino a este mundo el ungido de Dios el escogido de Dios la Biblia dice en Colosenses los 9 que toda la deidad estaba corporalmente en Cristo Pablo dice Pablo dice todo Dios toda la deidad dice estaba en Cristo aquel hombre llamado el carpintero llegó a ganar crucemos dijo el Señor ahí va Jesús el hombre ahí va Jesús el hombre a sus discípulos y ahí en Gadara hay unos endemoniados están por allá lejos pero cuando Jesús aquel barco tocó tierra y Jesús puso su pierna en Gadara la unción que había en él se derramó corrió y arrobó todo aquel lugar y de lejos llegaron los demonios gritando vamos a el hombre por qué vienes atormentando el impacto de la luz por las tibierras los demonios están por acá los demonios no están por allá lejos pero cuando sintieron el impacto algo sobrenatural tocó la tierra el hijo de Dios acabó de llegar a Gadara los que atormentan ahora se sienten atormentados me gusta atormentar pero ahora yo soy atormentador ahora están gritando oh te gusta atormentar pues yo te vengo atormentada y le decían a Jesús no nos atormente antes de tiempo que conocemos de donde lo conocían sabemos quien tú eres sabemos que tú eres el santo el santo de Dios de donde lo conocían la unción miren hermano vengan estos testimonios a predicar hace años mi hermano que ya partió con el señor y va conmigo cuando vamos en la cueva William me dice Carlos tuvo una experiencia sobrenatural oigan esto y ven yo cuéntame William me dice el domingo en el culto de nuestra iglesia era un teatro y me decía ah mira fue yo mira nuestro pastor que era un hombre de ocho horas de oración era Normeda dice William que ese domingo se derramó una gloria que Efra Mormeda un hombre ya mayor corría como un atleta las ancianas brincaban que parecía que se iban a ir para el cielo era algo sobrenatural pero mi hermano William está en una esquina peleando con Dios porque él me dice señor pero aquí está todo el mundo en bendición hasta los carnales estaban en bendición y yo no siento nada oiga esto yo no siento nada y él dice que empezó a lanzar en la carne a ver si se sintió y no sentía nada se humilló y lloró y le dijo señor si yo he pecado perdóname entonces porque todo el mundo está y yo no siento nada oiga esto enseñarse porque anoche yo hablé sobre tu posición de la presencia de Dios y nosotros no valorizamos quiénes somos ni valorizamos lo que Dios ha hecho en nosotros a veces nos convertimos en religiosos William oyó la voz del Espíritu Santo que le dijo cuando tú llegues a tu casa enciérrate conmigo que te voy a hablar muy bien me cuenta que llegó se metió a su cuarto y empezó a orar a orar a orar y orar esperando que era lo que Dios le iba a mostrar y mi hermano me dice que de momento tiene una visión pero literalmente no fue que en la mente que como que me quedé dormido un sueño literalmente él ve una pantalla dice que había una iglesia grande 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 él dice Carlos yo vi por las ventanas mucha gente mirando así mucha mucha dice en la iglesia al frente habían ciegos y paralíticos gente enferma en las primeras sillas aquello estaba repleto dice William que vio oiga esto cuando el pastor dijo ahora con nosotros el predicador de la noche dice nunca había el rostro del predicador vi cuando el pastor le pasó el micrófono al predicador cuando el predicador cogió el micrófono sin decir nada la unción la unción el derramamiento del fuego del espíritu que había en él se derramó hacia afuera sin decir nada dice William el culto del domingo era corto con lo que yo estaba viendo en esa visión aquel hombre sin decir nada la unción que había se derramó y se formó un pentecostal dice él y cuando aquello se calmó que aquel hombre mira la importancia de tu saber decir que usted bendiga lo decimos por rutina Dios te bendiga y estamos diciendo te chupaste un bombón lo decimos por rutina y se acuerdan que cuando aquel hombre dijo Dios les bendiga dice que él vio cuando los paralíticos se levantaron cuando los ciegos gritaron y decían ¡Puedo! ¡Puedo hablar! cuando los modos abrieron su nombre y decían ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Puedo hablar! y Dios cuando los inconvencios corrieron al altar llorando aceptando a Cristo como Señor y Salvador ¡Qué es la unción! ¡Se lucha! ¡Qué es la unción! ¿De decir Mitsubishi y Sobacamba en Payota? ¡Aleluya! ¿Qué es la unción? Que cuando se está tocando la batería el piano nos emocionamos ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Se manifiesta un demonio y hacemos así! ¡Aleluya! 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 ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué hay dentro de ti? ¡Aleluya! 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 Todos los ministros que estaban en el público eran niños al lado de él, con una sencillez y una humildad, y oyó la voz de Jehová que le dijo, por eso tú no sentías nada, porque mi pueblo está acostumbrado a las migajas. ¡Jubilada, damas! ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Algo tiene que pasar cuando el pueblo se une. Algo tiene que ocurrir cuando tú le mandas a Dios. Algo tiene que pasar cuando tú le mandas a Dios. Y hermano me hablaba y yo lloraba como niño. Porque yo la voz de Dios le dijo, por eso mi pueblo no recibe nada, está acostumbrado a las migajas. Esto es lo que yo quiero hacer con mi pueblo. ¡Un Dios te bendiga! ¡Aleluya! Oye bien, él partió con el Señor, mi hermano. Yo no he alcanzado esa meta, pero la estoy buscando. Ya yo tengo para 71 años. Yo le dije, Señor, ahorita le dije, Señor, acuérdate bien que tú me has dado ni una palabra. Yo voy a tener, tengo ya 71 años. Pero tú no mientes. Tú no fallas. Tú no te equivocas. Tu palabra es fiel y es verdadera. La palabra que él te ha dado, aleluya, no importa la situación por la que tú estés pasando. No mira el contorno que hay alrededor tuyo. Dios la va a cumplir. Pero como el diablo tiene al pueblo engañado. ¿Dónde está Anuncio? Que cuando los ancianos en Puerto Rico llegó al Pentecostés y venían los guapos de barrio con un machete. Y decían, oye, para dar ese culto, los pentecostales, cuando ponían el tren en el atrio, se caían dando vueltas. Y los demonios se tenían que ir. Y el bravo que venía, se convertía en Cristo. Hemos hecho de los cultos, cultos religiosos, rutinarios, todas las iglesias, mi hermano, sermones, con mucha palabrería, con mucha información, pero sin unción del Espíritu. Muchos títulos, el doctor, el profeta, el apóstol, Dios está buscando un hombre, Dios está buscando una mujer, que le diga al Señor, vení aquí, desparájame, tú eres el alfarero, déjame fuego, rámpame por dentro y concorda, déjame la adunción, déjame de tu presencia, déjame de tu gloria. Un día voy y me dice, Carlos, yo tuve una visión donde yo veo una agua cristalina, bella, apetitosa, como meterse. Era tanto que aquella agua, dice él, aquel río, lo atraía tanto en la visión. William me dice que cuando me voy a meter, había algo invisible, como un cristal invisible, que me impedía. Y yo hice fuerza, y lloré, y le dije, Señor. Y dice que el Señor le dijo, rompe el cristal, mi siervo. Y William me dijo, que le dijo el Señor, Señor, si lo rompo, me voy a cortar. Y el Señor le dijo, rompelo y córtate. Quebramos sangre por mi obra, y métete a la bendición que yo tengo. Aquí hay que pagar un precio. Aquí hay que pagar un precio. ¿Cuántos de ustedes tienen hambre y sed de Dios de verdad? Díselo, 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 díselo a mi vez. ¿Cuántos quieren hambre y sed de Dios de verdad? Dejemos de ser religiosos. Aleluya. Díselo, si usted llega al templo, usted no obra media hora, usted en su casa no obra. Aleluya. Si usted no puede orar media hora en el templo, aquí, cuando entra por esas puertas, usted en su casa no ora. De amor a mi alma. Aleluya. Yo estoy orando a Dios que, Señor, desata aquellos dones cuando yo estaba evangelizando. Estando ya en Cleveland, en aquella iglesia grande, Dios pente a costar de mí. Dios me dijo, bájame a los músicos que están mal delante de mí. Aleluya. Díselo. Aleluya. Y era algo que yo mismo, yo temblaba cuando Dios me mostraba. Me miré predicando en una iglesia en Puerto Rico, que el pastor estaba en adulterio y yo no sabía ni a él. Y de momento el Señor me mira y me dice, los adultos no entran. Aleluya. Yo le digo, Señor, en ti no hay sombra de variación, tú no te mudas. Pero hoy queremos entretener la iglesia, iglesias que son discotecas, iglesias que lo que tienen es entretenimiento. Pues Dios no quiere entretenimiento. Dios quiere un pueblo que vive en su presencia. Dios quiere un pueblo que vive en santidad. Dios quiere un pueblo que vive en pureza. Dios quiere un evangelio tal y como está en las escrituras. Dios quiere un evangelio tal y como está en la iglesia. ¿Tú sabes lo que significa rogar? Rogar, rogar. ¿Sabes lo que significa rogar? Rogar es cuando yo vengo delante de ti y me humillo. Te digo, por favor. Por favor. Llorando. Y la Biblia a mí me dice que Cristo dijo, yo iré y rogaré al Padre. O sea, que no era fácil enviar al Espíritu Santo. ¿No era fácil? Cristo dijo, yo iré y rogaré al Padre. Cristo fue el Padre y se le tiró y rogó el Hijo al Padre. Padre, allá hay un Carlos Angulo que está atado a las drogas con deseo de matar a la familia, a todo el mundo, todo el que se le meta del medio. Allá hay un cuya franco que cuando dicen ahí vienen los francos, todo el mundo cierra las puertas. ¡Aleluya! Estabanos atados. Enfermos en el pecado. Destituidos. Y Cristo fue y rogó al Padre. Envía, Padre. Ellos no pueden, solo no pueden, solo no pueden, solo no pueden, Padre. Padre, 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 Padre. El Padre dijo Amén. El Cierro no es para el Hijo Amén. Gracias a Dios, Padre Dios. Y Cristo se sentó a la diestra del Padre. El día de Pentecostal el Espíritu Santo recendió y había como 120 y de repente aleluya, hubo un estruendo y todos fueron lleno del Espíritu Santo. Todos. Todos. Recibiré en qué? ¿Recibirá? ¡Olé! Te viene un problemito. ¡Ay, Señor! Dios, aleluya. ¡Aleluya! ¿Por qué situación te aturbaste? No, no te he visto a la iglesia. ¡Ah! Con estos problemas. Te olvidaste de tu posición delante de Dios. Te olvidaste de la unción de Dios. Te olvidaste que Dios ha delegado en ti poder. Autoridad. Mira la experiencia que yo tengo. Yo estoy cerca de México que hacen los puertorriqueños jóvenes Anthony Cruz y el esposo. Yo he pasado orando y ayunando. Yo no pierdo tiempo. Usted va a casa. Si usted se queda en casa sabe que allí lo que hay es oración y ayuno. Lo voy a tratar bien pero oración y ayuno. Si te gusta ver televisión lo siento mucho. No es que sea pecado yo la tengo pero ahora sí voy a ir. Yo estaba en ese lugar ayunando y orando. Me trae un muchacho que había venido de idate. Loco. Me dice no, yo soy de Luquillo yo conozco a los allá a la Franky y yo le dije yo soy sobrino tío. ¿De verdad? Sí. Hicimos amistad. Tipo loco. Pero estamos hablando tipo así. oíste así como tú oíste. Y yo estaba mi hermano más flojo que ahora. Me lo trajeron porque yo quería matar a la esposa para que orara por él. Pues llora por él porque yo no hago nada. Es en el nombre de Jesús. Aleluya. Es en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Y oramos Padre en el nombre de Jesús alto y reprende el país y eche afuera a los temones. El Señor me muestra por la noche yo voy a tener guerra. Llevo la noche todo el mundo se acostó y yo me voy para mi cuarto. Es si orar. Orar. Me acuesto. Cuando me acuesto aparece aquel personaje. Aquella potesta. un individuo se mete en mi cama. Me acordé de lo que me enseñó un teólogo las llamadas Andrao que ya partió con el Señor. Andrao decía yo tengo poder. Para se temen. Gloria a Jesús. La broma y el Señor decía yo tengo poder. Jesús dijo que recibiría los poderes. El Espíritu Santo en mí yo tengo poder decía Andrao. Yo tengo autoridad de parte de Dios. Y me acordé en aquel momento y aquel personaje se acostó y le dije tú sabes qué ahora tú y yo vamos a adorar al Dios del cielo y aquel aquel personaje decía no me voy y le dije que vas cuando me dé la gana. Te quedas aquí y vas a adorar a Dios conmigo y me sé gloria. Déjame irme déjame irme y te quedas cuando me dé la gana. Aleluya. Te saliste de la señal y te vendiste a adornar en luz y no puede estar en luz. Porque Dios te unió con poder y autoridad. Dice el amén. gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Hoy en día hoy en día hoy en día hoy en día se habla mucho de la unción. Dios me está dando un rema y yo ni que sigo remando. No saben ni lo que hablan. Se han escrito himnos, se han escrito libros, se hacen campañas y seminarios y se habla de la unción. Se mide cuán bueno es un predicador en términos de cuánta unción tiene. Pero ellos llaman a la unción cuando el predicador dice saca el tiempo y yo dije Dios le está mal. Santo Dios. Aleluya. La unción ahora es en los púlpitos muchas luces para esa discoteca y todo el mundo brincando y hay púlpitos donde el pastor está cantando salsa y dentro lo vi yo, lo vi yo. Están bailando con su pareja salsa. Porque esa es la unción. Esa es la unción. Esa es la unción. Si se cierra una encuesta a través de la comunidad cristiana y se preguntara qué es la unción, la contestación sería tan variada como la cantidad de personas que tú le preguntas. Cada uno va a tener una opinión diferente. Muchos identifican la unción con el nivel de consagración. Ahora, yo te voy a decir algo, escúchame bien. Los títulos ministeriales pueden ser apóstoles, pueden ser profetas que los hay, evangelistas, tremendo, los hay, pastores, yo soy pastor evangelista, maestro de la escritura. Pero los títulos no me garantizan a mí que tú tengas la unción de Dios. Los títulos no me garantizan a mí que tú seas un hombre o una mujer de Dios. Te digo más, hay quien deshonra los títulos con los cuales Dios te ha honrado. Porque el que yo sea pastor es un honor para mí que Dios me haya escogido para pastorizar, para dar conferencia, para evangelizar. Es un honor. Así que mi deber es honrar lo que Dios ha puesto en mis manos para la gloria de su nombre. Y vivir con temor y con temblor ante la presencia del Señor reconociendo que nada hacemos que la gloria todo esté. que él dijo cuando tú creas que has hecho algo eres un siervo inútil pero yo todavía no soy un siervo inútil. ¿Sabes por qué? Porque yo no he hecho nada. Él dijo cuando tú creas que has hecho algo tu título es siervo inútil yo soy peor que un siervo inútil porque yo no he hecho nada. Entonces amamos los títulos amamos el reconocimiento la ansia de ser reconocido deseos reprimidos. Dios está harto palabra puertorriqueña es harto ¿verdad? Pues yo digo harto harto la gloria Dios no la comparte con nadie. ¿Ya la unción está en usted? ¿No la gusta en otro lugar? Dios dijo ahorita que la unción es el derramamiento del Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo está morrando en mí y eso yo debo de entenderlo a capacidad. Yo soy templo donde muere el Espíritu de Dios. Me monto en el avión y el avión tiembla y yo me asusto un poco y digo Señor tú estás conmigo. Dígame usted usted no se asustaba claro que sí cuando decía barato en este viaje que yo venía que cuando iba subiendo cuando iba subiendo es el peligro y aquel amigo hizo yo dice santo tu palabra fiel y es verdadera William me espera William me espera me espera la unción de Dios en ti hace la vida Dios te trasladó de este mundo estabas atado estabas enfermo estabas destituido estabas pronto al infierno y Dios te trasladó al reino de su Hijo y te llenó de la unción Él derramó su Espíritu en ti y te dio poder usé como ejemplo empezando anoche en la predicación el policía este es el tránsito y un policía fraquito te lo voy a quitar está de lado porque la macana la pistola y todo lo que tiene lo tiene de lado no puede pero es policía y la roja le queda como que es patina en el mano pero es policía si el policía se paró el fraquito todo esto que tú dices sopla los dientes pero es policía tiene el uniforme y el uniforme de la que ¿verdad? porque tiene la cobertura del poder del gobierno y si te pones fresco con él lo que hace es que suena llamadita un ratito y un ratito no se llega la policía y ese fraquito viene a hacer y paró el tráfico porque tiene ¿qué? la autoridad la cobertura del gobierno tiene poder cuando él le da la gana viene a hacer bien serio el tipo con un fronte y tú allá una gallina por el pueblo pero es policía el uniforme hermano policía te parás al lado y si tú no te das licencia entonces Dios Dios en su amor y en su misericordia me dio un uniforme me dio un uniforme me dio un uniforme y junto con ese uniforme me dio poder y autoridad me dio poder y autoridad el infierno te tiene que hacer porque tú no eres fuerte tú eres un tesoro en las manos de Dios compramos precios de sangre y los tesoros se guardan y se cuidan los tesoros se guardan y se cuidan porque tienen un valor incalculable yo tengo un valor que costó la sangre de Jesús yo soy un hijo de Dios tú eres un hijo de Dios tú tienes poder y autoridad contra Cristo dijo que pisarían los sentidos que echarían afuera a los demonios que pondremos las manos sobre los enfermos y mejorarán 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 amén amén si yo sé que estás loco con el terminar de aquí para este para allá para el aquí la tienda se dice la guagua a veces yo que te ven el café la guavita la guavita ten cuidado porque a lo mejor la guagua le está esperando un demonio la unción de Dios en ti tu posición ante la presencia del Señor un hombre de Dios ah pero yo no tengo teología pero tienes al dueño de la teología aleluya que le pasa hermano dijo aquello anciano se me quedó la llegando yo el nuevo a Puerto Rico en Fajardo yo no soy de Fajardo y se me queda un carro que me prestan las llaves dentro del carro y estoy y que hago ahora no conozco a nadie y ahí pasa aquella anciana hermano que le pasa yo le digo ay hermano el carro me lo prestaron se me quedaron las llaves y me dice eso no es problema me puso las manos en la puerta que teniendo seguro y gritó duro y dijo Jehová oye tu siervo te necesita ahora gloria a Dios señor y se echó para ti y me dijo abra la puerta yo le dije que que la abra y yo hice más que hacer así y aquel aparato hizo para no tenía hemenéutica no tenía homilética no tenía teología pero tenía rodinética y unética y unética esta manera de la unción oh gloria cuántos tienen hambre y se pedían póngase de pie por favor aleluya pregunto a la asamblea digo los que están aquí porque hay quien está aquí pero está por allá está loco que se acabe el culto campana guagua aleluya yo tengo hambre esperanza yo tengo hambre y sed de Dios han pasado los años y si es tan adulto ya tengo vientos pero yo tengo hambre y sed de Dios el universo no resiste a Dios los cielos de los cielos de los cielos no contienen su grandeza a mi me da un dolor y una tristeza cuando veo la indiferencia porque habla la gente de ayuno de meternos en ayuno 21 días todo el mes vamos a orar y eso es como como insultarnos cuántos de ustedes tienen ámbar y sed de Dios de verdad necesito los hombres grandes fuertes que me quiten eso y rápidamente ¿cuántas damas tienen ámbar y sed de Dios? yo voy a terminar yo quiero que yo no tengo que poner las manos tranquila con el peinadito pasen aquí las que tienen hambre y sed de Dios las que quieren otra dimensión que no 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 no